Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro En la desgracia y muy perdido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré En tu casa no me quieren Por borracho y muy perdido No le hace que no me quieran Que al cabo no estoy en grido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré Música Pero mujer Tú negarme a mí no puedes Porque tu amor Siempre fue correspondido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré Música 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 Música